La orangután albina de la que hay registro La orangután fue contratada en una aldea de Indonesia, por lo que los conservacionistas decidieron liberarla con el fin de que sus condiciones vitales mejoraran considerablemente. Lejos ya de aquel momento crítico, la conocida orangután fue captada trepando los árboles mientras buscaba comida, para comenzar a construir un nido en la selva. La Fundación Supervivencia del Orangután de Borneo declaró que la hembra, llamada Alba, triplicó su peso desde que fue rescatada. Asimismo, otra orangután hembra rehabilitada, Kiba, fue liberada con Alba en el Parque Nacional Bukit Baka Bukit Raya el miércoles pasado después de un viaje de más de 24 horas en camión, bote y a pie desde su centro de rehabilitación. De acuerdo con lo informado por la Fundación, el plan consistía en crear una isla en el bosque de por lo menos 5 hectáreas para Alba en lugar de soltarla en su verdadero hábitat natural por el cuidado particular que requiere debido a su condición albina. Sin embargo, la Agencia de Conservación de Recursos Naturales y otras agencias decidieron que era apropiado dejarla en el medio natural debido a su fortaleza física y conducta intrínsecamente salvaje, lo que sí harán será mantenerla vigilada y monitoreada por un equipo médico. La Agencia expresó su preocupación por Alba. Alba no tiene un complejo de inferioridad como imaginábamos. Es muy confiada en comparación con otros orangutanes. Creo que la verdadera amenaza proviene de los seres humanos. Nos preocupa la caza furtiva, ya que esta condición especial la distingue como blanco. Con información del debate, National Geographic en español y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios favoured by Facebook Comments.